Muy buenas noches, son Fester y una semana más, hoy con un poquito más de tristeza porque es el último programa de la temporada, pero hoy sí que sí, estamos todo el equipo al completo, aunque vía Skype. Buenas noches, compañeros, buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Jessica, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Estoy bien. Más cansada, ¿no? Porque has empezado a trabajar. Bueno, bendito cansancio, bendito cansancio. Sí, bueno, buenas noches, Javi. Buenas noches. Tú ya llevas un ritmo bueno de trabajo. Sí, sí, además, oye, muy contento porque parecía que ese boom de trabajo estaba empezando a aflojar y que va todo lo contrario. Ha vuelto a subir, así que súper contentos y, bueno, como decimos siempre aquí, fomentando la pequeña empresa. Eso es muy bueno, Javi. Buenas noches, Raúl. Bueno, tú no has parado en todo el confinamiento, así es que ¿qué te vamos a decir de trabajo? Muy buenas noches, Jessica. Pues como dices, no he parado en todo el confinamiento y nada, es lo que hay. Y lo importante es que la cosa se vaya moviendo y si puede ser que volvamos a esa normalidad que tanto queremos que llegue. Sí, sí, además, lo bonito, estamos en la fase 1 con cabeza porque ya nos dejan salir, pero hay que tener cabeza y como ha dicho Javi, los españoles somos muy buenos y estamos haciendo que el pequeño comercio ahí. Todos estamos gastando y eso lo tiramos ganas de gastar, de gastar, aunque hay personas que lo están pasando mal. Aprovechando que hablamos del pequeño comercio, voy a mencionar un grupo de Facebook que yo creo que todo el mundo lo conoce, además en Alacantía y TV, en el informativo, se le han hecho entrevistas y creo que Mar en la esplanada también, de Yo compro en Alicante, que de verdad, yo he publicitado por ahí la tienda de mi padre, me ha ayudado un montón, así que animo a toda la gente que nos está viendo, que se una al grupo y que hagan uso de él porque de verdad que da resultados. Sí, la verdad es que ese es un grupo, la verdad, muy amplio. Nosotros sabéis que hay otro grupo de Alicante, que es Tú no eres alicantino, sino en el que también hemos decidido dejar publicidad para ayudar a todo el comercio de la provincia y es ahí donde nos tenemos que unir porque si no, esto a la economía nos remonta y hay que gastar. Los que puedan, que gasten. Juntos saldremos de esta seguro. Seguro que sí, poco a poco y parece que ahí el virus está, aunque sigue estando ahí, seguimos con las mascarillas, todos desde casa con mascarillas. Ah, y tengo que deciros que yo... Raúl, ¿qué te ha pasado? Ha pasado una mosca. Una mosca, Raúl. Que Ana, que yo tengo mi mascarilla, que Balbino la semana pasada dijo que iba a empezar a hacer mascarillas y que sepáis que cuando se enseñe la mía, vamos, tenéis que ir a Balbino. Total, total, total. Pues allí iremos, a por nuestra mascarilla. Oye, os veo muy contentos, pero yo estoy muy triste. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Así que, ¿qué nos tienes que decir, Jéssica? Que no lo has dicho aún. Bueno, tengo que decir, lo he dicho al principio, que era el último programa de la temporada, tenemos que cortar antes, pero esto no es un hasta nunca, es un hasta luego. Desde luego que sí. Claro, porque a lo mejor el mes de junio para nosotros es muy, muy importante y aunque nosotros terminamos la temporada, quizás que sigan las redes sociales, que Raúl está ahí al día, que igual hacemos algún especial, oye, que hay que recordar todo lo bonito que tienen las hogueras. Oye, pues ojalá, porque sería muy buena señal de que podamos hacer algo, yo qué sé, a ver si pasamos de fase y demás y podemos hacer alguna cenita o algo, reunirnos con gente de la hoguera, porque se supone que fase dos o fase tres ya se podían hacer reuniones de cien personas. A ver si es posible y aunque sea juntarnos todos y al menos, pues vernos. Y además estar aquí, estar aquí en plató los cuatro juntos. Hombre, de eso tenemos un montón de ganas y además la última noticia que nos dejaron entrever tanto Manolo como Toni, la última que estuvieron por aquí, es que muy pronto íbamos a tener noticias suyas y eso significa que muy pronto volverá Sonfest, aunque no sea de una manera a lo mejor continuada, pero seguro que van a ver el programa de Sonfest y nosotros, vamos, estamos deseándolo, deseándolo que nos den trabajo. Hombre, Ana, además nosotros estamos tan dispuestos que yo que sé, a lo mejor, como ya ha pasado un año, tal, nosotros se nos había olvidado, pero es que nuestra esencia, dicen, oye, chicos, que queremos que seáis los pregoneros del año que viene, que curárnoslo, pero lo hemos currado. Por la situación que hay, hay algún problema, si puedes encontrar pregonero, pues como comodín, tampoco nos gusta ser el segundo plato, pero bueno, se puede hacer una excepción. Mira, si hay que ser, aunque sea segundo o tercer plato, con tal de que nos den el pregón, lo que haga falta. Con eso es ahí en el balcón. Nosotros no le hacemos ascos, a nada. A nada, a nada, además que, oye, que hemos estado todo el confinamiento aquí al pie del cañón, vosotros desde casa y yo viniéndome aquí, eso he merecido, eh, he merecido. Hombre, por supuesto. Y por cierto, me consta que ya hay muchas hogueras que están preparando en eventos y posibles actos o pequeños actos que puedan hacer para este siguiente ejercicio, para que no haya tanto parón de tantos meses. Así que, pues desde aquí animar a todas esas comisiones de hogueras y de barracas, eh. A que sigan trabajando y recarguen pilas para dentro de unos meses poder empezar cuanto antes y cuando nos dejen, claro. Nosotros que llevábamos una temporada súper organizada, habíamos hecho las entrevistas de las candidatas, las damas del fuego habían venido a plató, teníamos… Eso no siempre pasa, además, ¿eh? Sí, un montón de novedades que se nos han quedado en el tintero, que bueno, que para el año que viene, para el año que viene estarán. Pero tenemos preparado nosotros para este último programa algo muy especial y como ya hemos estado… Cosas muy especiales. Claro. Entonces, Javi, ¿qué tenemos preparado para que ellas nos olviden de que las queremos mucho? Pues… Mira, voy a dejar a Ana. Ay, que es Ana, es verdad, es Ana, es Ana, es Ana. Voy a dejar a Ana que lo lance ella. Ay, Ana, es que estoy tan nerviosa ya que ya no sé ni lo que digo. No pasa nada, para eso estamos nosotros, Jessica. Mira, mencionabas a las candidatas y además este año las candidatas yo creo que nos han llegado al corazón a nosotros, a todos los compañeros y al equipo de Sonfesta y también a todo Alicante. Y aunque ahora hay un parón, nosotros, el equipo de Sonfesta, gracias a los vídeos que han ido preparando a la Cantitv, que además se lo agradecemos porque sabemos que están hasta arriba de trabajo, vamos a rendirles un pequeño homenaje a nuestras chicas, a nuestras candidatas 2020 y decirles a ellas también que esto es un hasta luego, pero se retomará con más ganas. Vamos a verlas. Hola, me llamo Lucía Berbega Alshabal. Sí, Argaliana Hurtado. Me llamo Melaní. Me llamo Patricia Morán. Lidia Martínez. Yo soy Aitana Garcías. Me llamo Lourdes Martínez Rubio. Mi nombre es Andrea. Me llamo Azara Flores Morejón. Me llamo Alba. Yo soy María Anton Gil. Me llamo Laura. Me llamo Maripaz Fernández Romero. Mi nombre es Anabel Engolf. Yo soy María. Yo soy Alba. Pues soy Ana Rocío. Alexandra Fructuoso. Olga López Botella. Soy Elena. Yo soy María. Elena. Me llamo Andrea Giner Canals. Yo soy Irene Pascua Such. Soy Marina de la Casa. Soy Julia Valero. Soy Laura Pérez Masaner. Soy Andrea Domínguez Madrigal. Me llamo Mónica Berto Meumota. Soy Silvia Morata Pérez. Soy Alba. Marina Niceto Valera. Soy Lucia Dario. Soy Carmen. Me llamo Candela. Me llamo Davinia Navarro López. Vanessa Llopis Bañón. Ainhoa. Mi nombre es Noelia Pérez Martínez. Me llamo Desire García Martínez. Me llamo Laurat. Me llamo Estiva Libresó. Me llamo Noelia. Hola. Soy Triana. Soy Águela Rodaíñigo. Mary Carmen Farpón. Soy Blanca Pastor Peña. Miriam. Gloria Amoros Amador. Soy Ana Lucia Rodenas. Mi nombre es Beatriz Tomás. Mi nombre es Elena García Álvarez. Soy Rebeca Férez Alarcón. Gloria Morales Maruenda. Minerva Abad Ginés. Soy Alba Carrillo Lorente. Soy Lucia Bullón. Me llamo Gemma Capello Rodríguez. Soy Irene Aragonés. Me llamo Selena Moya García. Soy Ainhoa Valls. Me llamo Miriam. Soy Altea Fuster. Soy Alejandra. Me llamo Ana Armengol. Soy Laura Martínez. Soy Alicia Morales Ayela. Soy Mónica Javaloyes. Me llamo Ana. Soy Beatriz Moya Martínez. Soy Paula de San Pedro y Abador. Mi nombre es Ainhoa Roldán Olcena. Soy Raquel Saracana. Soy Amalia Arkes Vidal. Me llamo Celia García Rivera. Soy María Teresa Pascual Dinares. Me llamo Alba Duran Marín. Soy María Borredaz. Me llamo Marina Carmona Cortés. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad compañeros? Estábamos hablando antes que, bueno, quizás al año que viene o repetimos las mismas o nos tocará cambiar, porque en un año las cosas cambian muchísimo. Claro. Además, mira, yo tengo un muy buen recuerdo porque gracias a vosotros pude disfrutar una vez más de las convivencias junto a todas nuestras candidatas y de las entrevistas que hemos hecho en SonFesta. Así que desde aquí una vez más mandarles un besazo y un fuerte abrazo a todas ellas. Quiero animarlas a que tanto adultas como infantiles, porque las infantiles también están ahí y lo han dado todo. Y bueno, animarlas a que el año que viene sigan siendo nuestras candidatas, que Alicante tienen muchas ganas de conocerla aún más, que lo han hecho muy bien y que se merecen disfrutar de todo como tienen que hacerlo. Y estamos deseando volverles a ver brillar como ellas solo saben hacer. ¿Puedo saber algo? Como ha dicho Javi, que las infantiles nos pilló en medio de todo y vamos a ver esas convivencias infantiles tan esperadas. Y al final no pudimos ir, o sea que es una lástima. Y la actividad es que van a pasar a la historia las chicas por ser las chicas del 2020 más 1, 2020-2021 o como quieran llamarlo. Pero vamos, esos dos añitos son para ellas. Por lo menos las más largas de toda la historia, porque su mandato ha sido el más largo, ¿no? Claro, desde casa Ana muchas, perdóname, porque es lo que estás diciendo de que van a ser las más largas, pero es que mucha gente dirá desde casa, que contentos están estos chicos con todo lo que está pasando. Pero es que queremos que hoy este programa deje un buen sabor y que estemos muy fuertes para que cuando empiece el ejercicio sea todo un poquito más llevadero. Y ahora Ana sigue diciendo lo que estabas diciendo. Sí, y además también, como tú decías, Jessica, por sacar la parte positiva a todo esto, tanto jurado de las candidatas infantiles como el jurado de las candidatas adultas, por lo menos van a tener más tiempo para tomar esa difícil, difícil decisión, porque desde luego que este año estaba la cosa muy complicada. Claro. Es que van a ser las representantes del fuego más esperadas de la historia, vamos. Por supuesto. Bueno, y del fuego, del fuego, nuestras queridas bellezas del fuego y sus damas de honor, que van a ser bellezas de 2019, 20 y, bueno, se despiden del 21 y eso, oye, también lo van a recordar como algo anecdótico, con sus cosas malas porque estarán, pero siempre será algo anecdótico, con los años pues lo recordarán y siempre se acuerdan de Son Festa, ¿verdad Raúl? Claro. Pues Noelia ha querido darnos un mensajito a todo el equipo de Son Festa y a la que ande televisión y despedirse de nosotros de esta temporada tan cortita pero tan intensa, ¿eh? Que nos recordemos, que aunque ha sido cortita, pero ha sido muy intensa. Así que nos dejamos las palabras de Noelia hacia nosotros. ¡Hola Son Festa! Bueno, es una pena que ya no se pueda hacer el programa porque no tenemos hogueras. Pero bueno, el año que viene iremos con mucho más y mejor y además que ya merecíais un descanso porque es que estáis todos los años trabajando y la verdad es que es muchísimo mérito. Así que el año que viene con muchísimo más y mejor. ¡Os quiero muchísimo Son Festa! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Muchísima fuerza! ¡Ay, qué bonitas que son! Mira, se me ponen los pelitos, se me han puesto los pelitos de punta porque la verdad es que se hacen de querer. Mini y Noe, como nosotros le decimos cariñosamente, se hace de querer y muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy grande porque la verdad es que nos merecíamos también unas vacaciones, aunque estábamos descansaditos, pero merecíamos unas vacaciones. Hay que decir... Raúl, Raúl. Hay que decir cómo Noelia y sus damas de honor han estado a la altura. Se nota que son unas grandísimas representantes que por algo han sido ellas siete y al final todo en estos tiempos tan malos vemos cómo lo están haciendo de maravilla. y siempre y siempre lo diré con una sonrisa en la cara y eso es lo que más me gusta de Nuestras Niñas del Fuego. Sí. Javi, ¿qué te has quedado a medias? ¿Qué querías decir? No, a razón de lo que tú estabas comentando que vamos a ver que a todo el mundo, aunque nos ven en nuestras casas haciendo el programa y tal, pero que también es cierto que ha sido un poco complicado para nosotros llevar todo el programa hacia adelante y bueno, también es cierto que siempre hemos contado con el apoyo de toda la federación y sobre todo de nuestras representantes del fuego, como es el caso de Noelia y Isabel o de sus damas, para bueno, darnos ánimo y pues no sé, ese chute de energía que necesitamos porque lo hemos comentado en programas anteriores, nosotros también somos foguerers y no era fácil dar las noticias que hemos estado dando durante estos programas anteriores. Sí, era muy complicado, era muy complicado. Y sobre todo, pues lo que tú decías Javi, que se han ido prestando a todo y gracias a ellas, en la gran mayoría de programas durante el confinamiento han salido adelante, pues eso, gracias a que ellas se han prestado, siempre han estado disponibles, que es un vídeo, Isabel, una entrevista, no sé si os pasa a vosotros chicos, pero cuando termina el año y se tienen que despedir las chicas del fuego, tanto infantiles como adultas, al final nos da pena, aunque no las conozcamos de una manera cercana, da pena, pero es que este año, cuando se tenga que despedir Isabel y Noelia y sus damas, o sea, es que yo les tengo un cariño y además, yo creo que estoy segurísima que lo compartimos, un orgullo de cómo han llevado esa situación para adelante porque todo el mundo sabe la ilusión que hace salir del fuego, o en el caso de las candidatas, y estas chicas que lo han conseguido, que han cumplido un sueño, de repente se ha visto parado por esa situación y aún así han sabido transmitir en todo momento un mensaje tanto de tranquilidad, de calma, de posibilidad y sobre todo, de mantener los pies en la tierra, es decir, lo nuestro nos da mucha pena, pero lo más importante es la salud, y así ellas lo han ido demostrando cada vez que la hemos visto por aquí. La verdad es que Ana, han estado al nivel de las circunstancias, tanto Federación, gracias a Mar, que siempre ha estado escuchando y mira que le he dado la lata muchísimo, mira Mar, necesitamos esto porque para nosotros en muchas ocasiones estaban pasando circunstancias muy malas fuera y como siempre hacemos intentamos entretener, que la gente se quede enganchada y por lo menos se echen unas risas con nosotros que como siempre decimos no tenemos guiones y lo que de aquí sale es como somos, entonces por lo menos pues ya que hemos estado un tiempito mal confinados, que no podíamos salir, pues cada miércoles había mucha gente que estaba sintonizando y con esto quería decir y retomo, Ana, que había mucha gente que estaba con nosotros sintonizando y que gracias a ti teníamos unos muy buenos fans, entonces sé que quieres mandarle un beso muy fuerte a alguien, al cielo. No me quiero emocionar, porque es alegría haber contado y haber conocido a una persona como Vicente, es mi amigo de hace tiempo, cuando digo amigo la gente se imaginara pues un chico de mi edad y tal, no era una persona mayor, tenía 86 años, pero de verdad que teníamos una relación muy especial y a través de mí empezó a ver el programa de SonFesta y de verdad que era, y lo digo convencidísima de mis palabras, nuestro fan número uno, o sea, él lo mismo miércoles a las 8, le decía a su familia, a sus amigos, que le solían llamar por la tarde para preguntarle cómo estaba y demás, no me llaméis que a las 10 empieza SonFesta y la gente decía, pero Vicente, empieza a las 10 y te quedan dos horas y te decía, ya, pero es que hay veces que se adelanta y no me quiero perder nada, todas las reposiciones las veía, sabía el horario mejor que nosotros, lo hemos mencionado muchas veces aquí en el plató, el día de su cumple, le felicitamos, mandamos muchos besos y hoy el beso es más fuerte que nunca porque donde quiera que esté Vicente ya habrá encontrado su sofá y llevará dos horas esperando a que empiece este último programa de la temporada, así que con esta temporada se nos ha ido al cielo un amigo increíble para mí y el fan número uno de SonFesta, así que un besito al cielo muy grande. Sí, la verdad es que se fue un placer, yo tuve la oportunidad de conocer a Vicente en tu cafetería y decía, yo veo SonFesta por mi niña, pero yo ya me he hecho fan, ya me he hecho fan y entonces él esperó a que nos pudiesen sacar del confinamiento para ir a visitarte Ana a la cafetería y bueno, le mandamos un besito y a toda su familia también que seguro que lo está pasando mal por las circunstancias de las que estamos viviendo y bueno Vicente, que sabemos que nos estarás viendo desde arriba. Nos está viendo seguro, de eso yo no tengo ninguna duda. Y a todos los SonFester que en algún momento de este tiempo hayáis perdido algún familiar también que sabemos que sois muchos, os mandamos muchos besos y muchos abrazos. Pues sí, porque es que además perder a alguien que se quiere en cualquier momento es complicado, aunque sea natural por la edad o tal, pero en esos momentos de confinamiento que no podemos despedir a las personas, a nuestros seres queridos, como nuestra cultura adicta y como nosotros estamos acostumbrados, aún es todavía más complicado si cabe. Sí, la verdad es que sí, parece que ya estamos viendo la luz, vamos a seguir sonriendo que seguro que a Vicente le gustaría a Ana verte sonreír y que nosotros sigamos igual de locos. Hombre, por supuesto, eso por supuesto. Y además no lo perdáis porque él ahora mismo está, vamos, muerto de vergüenza, porque cada vez que le emocionábamos era una cosa así como agregunta, a él le gustaba pero a la vez le daba mucha vergüenza. Le dedicamos este último programa a Vicente que seguro que lo está viendo desde el cielo y nosotros pues chicos, es que tenemos unos fans que están ahí, fans de Son Festa, no de nosotros, de Son Festa. Exacto. Y luego también, Jessica, hay que tener en cuenta toda la gente que hemos tenido por las redes sociales durante estos dos meses que llevamos, que han sido muy participativos, en todas las encuestas que hemos hecho hemos tenido una alta participación. Habéis estado todos los programas viéndonos los miércoles, aunque haya sido en videollamada o como haya sido y la verdad que también agradecer a toda esa gente que está en la, por sí decirlo, en el otro lado de la pantalla, darles las gracias por estar ahí cada miércoles con nosotros. Claro, y además redes sociales, lanzamos ahí un concurso de quién hacía el mejor dibujo nuestro, caricatura, dibujo, y no se nos olvida, nosotros lo tenemos ahí, lo que pasa que no podemos hacer las camisetas. Va a ser la camiseta 2020-2021. Eso fue al principio de la temporada, lanzamos muchísimas cosas, es que hemos podido hacer mucho, pero muy poco, porque hicimos playbacks, Fogueres en Nadal, que Fogueres en Nadal fue espectacular también, que vieron lo pasaste. Un turn que se ha hecho Javi y poco más, dado tiempo. Sí, poquito más. Pero llevábamos la agenda objetivos cumplidos por el momento que íbamos, porque muchas veces íbamos con un poquito más de retraso. Y volviendo también a la gente que nos ve ese agradecimiento que ha hecho Raúl, es que efectivamente, o sea, nosotros que nos lleguen mensajes como nos llegan diciéndonos, gracias a vosotros nos estáis alegrando los miércoles, o es nuestro entretenimiento, o que hoy nos lo pasamos viéndonos. Es que ese es nuestro mayor objetivo y nuestro gran agradecimiento, o sea, la mejor recompensa que podemos tener de sacar para adelante son fiesta, porque sin ellos, sin la gente que ahora mismo está desde su casa viéndonos, esto no tendría ningún sentido. A pesar de que a nosotros nos guste mucho salir en la tele. Hombre, la verdad es que sí, y tenemos unas ganitas de coger el micro y hacernos reportajes, que vamos, vamos, vamos. Yo muchísima. Vamos. Pero bueno, además, en la tele, además de nosotros currar y que nos vean, que nos encanta lucirnos, también está la publicidad. ¿Qué sería sin la publicidad? No es cierto. Claro, nosotros, compañeros, nos vamos a ir a publicidad, pero bueno, regresamos en unos minutos, porque la segunda parte es más larga y nos vamos a reír muchísimo. Ya sabéis, Son Fester, nada, unos minutitos y regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal!